Mire, me pone tres tomates de esos así bien ricos. Pero que estén bien ricos, eh, que estén bien ricos. Que el otro día me... me pidieron los bien ricos. ¿En serio? Me dio bien ricos, eh, no tan bien ricos. Esto me cuesta, por eso yo pago, y que me des una puta mierda como la del otro día, eh. A ver si controles un poco más. Y... tenemos la fiesta en paz, eh. Porque yo ya tengo un límite también. Por favor, por favor, preocúpese, preocúpese, inténtelo, haga un esfuerzo, deme lo mejor que tenga. The top of the top, no sé si me entiende. Venga mujer, corra, venga hombre, corra, 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 a ver que corre más. Campeona en Saltinbanki, así ha ganado ella, no me extraña. Salta, banca, asalta la banca, asalta un banco. Hombre, ha ganado, gol, les han llevado 350.000 millones. Eso sí que es ser una mujer inteligente y un hombre inteligente y una banca torpe esta vez. Con lo ágil que es robando a la gente. Sin embargo, miren, un pequeño atraco se les escapa de las manos, aunque la verdad que poco supone para ellos. Y qué riesgo para los atracadores. La verdad, todo un aplauso se merecen. Y un atraco ético en el que simplemente dices, venga, por favor, que os voy a matar a todos, pero solo si dais la vara. Y si no, no pasa nada. Tenéis aquí unos caramelos que vamos a dejar cuando nos vayamos. Así que esperar un momento, voy a quitar aquí un dinero, ¿vale? Y luego nos vamos y os dejo los caramelos y nos vamos y esperéis un momento. Y cuando se le salga el caramel en la boca decís, hostia, que esto ha sido un atraco. Oye, entonces salís, decís, oye, oye, que aquí ha habido un atraco, ha habido una policía. Le decís, mira, fui por el otro lado. Aquí todos contentos. Si no, os vamos a matar a todos. Os vamos a perseguir. Vamos a mataros a cada uno. A vuestra familia. A vuestros amigos. Vamos a bombardear vuestra puta ciudad. Y cuando acabemos con todo. No tengo ni idea de qué vamos a hacer. Porque ni en un bar nos dejábamos para ir a tomar y unas copichuelas, hombre. ¿Pero por qué bombardeaste el bar, gilipollas? Bueno, dijimos todo, ¿no? Dijimos todo, joder. Todo al pie de la letra, coño. Se ha cargado el puto bar, tío. Se ha cargado el puto bar. Los tres últimos supervivientes de la tierra. Y se ha cargado el puto bar.